hola bienvenidos un día más a este nuestro nuestro canal y bueno qué es lo que vamos a ver hoy hoy os traemos un vídeo súper interesante de cómo es la antártida chilena y los trabajos que se hacen en ella es un vídeo de la armada de chile y de verdad creo que puede ser como muy interesante porque ya sabéis que yo soy totalmente nula en este tipo de terrenos en este tipo de áreas y creo que va a ser una buena forma de aprender la gran labor que se hace en territorios tan inhóspitos como es la antártida no que siempre genera ahí un poco de curiosidad a la gente mortal así que bueno no me enrollo mucho más y sin más dilación dentro vídeo la tarea es grande pero nada me da miedo si tengo éxito habré cumplido con mi deber humanitario como marino y como chile no el primer resquete humanitario de la antártida instalado en el polo sur de nuestro planeta es un lugar inspirador un sitio lleno de visión de un futuro esplendoroso y de esperanza patrimonio de la humanidad y que chile el país más cercano a él está comprometido a proteger la antártica es un lugar que a pesar de sus bajas temperaturas abriga con su encanto a todo aquel que ha tenido el privilegio de conocerle su clima puede ser un enemigo poderoso quienes buscan aproximarse no pueden descuidarse tiene mares donde los navegantes obtienen su graduación y también alcanzan la maestría o fracasan el 30 de agosto y por lo que tengo entendido chile es el país que más hace cosas en la antártida o sea como que en el lugar donde está el chile vale porque ya sabes que la antártida se reparte como en un montón de países pero justo el lugar que le toca a chile hay como muchísimos científicos muchísima gente que va allí a hacer a hacer estudios pero justo en el territorio chileno o sea es también una barbaridad y eso es porque se mueve mucho y ahí es donde están las cosas importantes de 1916 el piloto luis pardo villalón estaba al mando del escampadilla y el cho y consiguió llegar a la isla elefantes para rescatar a la dotación del endurance un buque que había encallado en el hielo a más de mil kilómetros de allí convirtiéndose este hito en la primera misión oficial del estado de chile al continente blanco una operación de estado como fue la que se produjo en ese momento fue la primera de ellas inédita tanto nacional y yo diría que internacional lo segundo que yo destacaría es la visión política cierto de presencia nacional en la antártica que tuvo cierto porque acordemos que quien autorizó esta operación fue el mismo presidente de la época donde se autoriza esta operación de rescate un tercer elemento es la actitud proactiva positiva de la acción que tuvo pardo reconociendo la urgencia de la misión y entonces encomendándose en esta en esta actividad y un cuarto elemento es ese legado el legado que entrega esta operación de rescate el término del monitoreo de la vigilancia y de convertirnos en líderes en las operaciones de rescate de esta naturaleza en el continente blanco es que además imaginaos si si ya de por sí un rescate marítimo a veces se vuelve como muy complicado imaginaos que tenga que ser en la antártida con el frío que hace con las condiciones tan adversas que hay y además sin a lo mejor tener experiencia no en este tipo de rescates fue el primer rescate que se hizo de la antártida seguramente a nivel internacional como dice él y fue chileno o sea por favor los chilenos podéis dejar de hacer cosas increíbles y dejarle también margen a los demás países o qué este sería el primer paso para un sinfín de actividades que vendrían hasta nuestros días no teniendo límites y contribuyendo al desarrollo científico y logístico para los miles de operadores que trabajan durante todo el año que no sólo de nuestro país sino que también de extranjeros que buscan proteger y acrecentar la preservación del continente antártico y todo lo que esto incluye y donde por supuesto la armada de chile es protagonista la presencia nacional en la antártica se materializa principalmente a través de las bases antárticas la cual la armada forma parte de una de ellas y también de los buques y aeronaves que van hacia la antártica asimismo el propio de una nación que ejerce soberanía en la antártica tenemos que cumplir funciones de seguridad ya sea de resguardo de la vida humana en el mar y como también velar por los intereses del cuidado del medio ambiente en ese territorio todo en el marco del tratado antártico al cual chile ha suscrito la armada es la única institución chilena que posee la capacidad de llevar lo que requieren todos los operadores nacionales e incluso dependiendo las capacidades que nos queden remanentes también apoyamos a programas internacionales la armada no ha sido ajena a esta idea que estamos tratando de inculcar hoy día de que antártica es muy importante para el futuro de chile pero lo yo creo que lo más importante que en estos años hemos desarrollado una relación de trabajo donde ambos entendemos de que estamos cumpliendo una labor fundamental que mantener la soberanía chilena en esta distante región parte de la región de magallanes de la antártica chilena pero con un rol claramente potenciando la importancia de la comprensión de antártica el trabajo y luego aparte acordaos que hace como menos de un año salió como la noticia de que se había encontrado petróleo en la antártida junto o sea justo en en los límites no que compartía chile argentina y creo que era también inlaterra y estaba como un debate ahí un poco abierto de qué se iba a hacer porque claro en la antártida no se puede o sea los materiales y todo lo que hay en la antártida no es para consumo humano o sea no se puede mercantilizar con ellos pero claro se generó un poco como todo este debate y también salió chile a decir que no que ellos iban a salvaguardar el tratado antártico y que no se iba a hacer excavaciones no para para conseguirlo así que el trabajo que hace chile en la antártida es muy curioso me gusta también porque es como que no se dejan llevar por la plata como si harían otros países y es bacán con el territorio chileno antártico se realiza en el marco de la denominada campaña antártica gracias a las dotaciones que componen las bases y refugios que operan los 365 días del año así como las estacionales que lo hacen solo en verano y que reciben constantemente el apoyo logístico de las diferentes unidades de la armada especialmente en los lugares donde no se puede acceder por vía aérea y que resultan ser la mayoría bueno la armada cumple un rol esencial el gran volumen de carga y pasajeros se mueve aún por buques de la armada estos buques alcanzan distantes lugares como como bahía margarita que está dentro del círculo polar donde estamos desarrollando varias investigaciones nos da la oportunidad también de llevar carga para nuestra base antártica mantenerla aprovisionada tenemos países que todos los años nosotros le hacemos la logística completa como alemania república ecuador uruguay son países que todos los años dependen de nosotros y uno muy importante mencionar república checa ya que república checa la base que tienen se ubica en mar de wedel y mar de wedel es un área compleja operación que es todo un desafío lograr ingresar y retirar en la dotación estival que tiene esa base así que es una labor bonita interesante y necesaria de esta manera al final es eso no como que me gusta que chile sea la unión también de muchos países que les den apoyo es como algo muy bonito porque de verdad un en los países es precioso año tras año se generan grandes movimientos de carga gracias a unidades navales y un vital apoyo logístico por parte de la armada de chile haciendo que las dotaciones destinadas al territorio chino antártico se adapten al clima y los horarios que permitan efectuar las tareas de descarga con total seguridad o sea hay un trabajo brutal es que lo hubiese pensado así desde 1947 nuestro país cuenta con una presencia permanente en la antártica ya sea realizando trabajos meteorológicos apoyos científicos y por supuesto salvaguardando la vida humana tal como lo hizo piloto pardo y la dotación de la yelcho la gubertenía de puertos fieles de soberanía se mantiene en operativa durante los 365 días del año cumpliendo funciones de control del tráfico marítimo coordinaciones y enlaces con otras bases registros con reportes meteorológicos y durante el último tiempo la entrega de información por el encambre sísmico que ha afectado el continente blanco la tarea es tremendamente relevante desde un principio que es la soberanía pero aparte de eso tenemos tareas de control del tráfico marítimo tenemos de la salvaguarda de la vida humana en el mar también ejercemos vigilancia de esos espacios que de repente son tan aislados y que requieren de alguna forma que alguien esté controlando y eso somos nosotros hacemos de coordinador por ejemplo si en en un momento determinado no hay nadie más y se produce alguna emergencia por ejemplo algún buque que ande circulando ya sea comercial o de pasajeros nosotros tomamos las primeras acciones para ejercer coordinaciones que permitan finalmente salvaguardar la vida humana del mar o en su efecto todo lo que tiene que ver con la contaminación acuática el tráfico marítimo en una pregunta a ver si me la podéis contestar a ver si alguno lo sabéis porque yo viendo este vídeo la verdad que no tengo ni idea pero claro sea chile está bueno también tener la armada de chile está allí los 365 días del año y quiero saber si hay otro país que también tenga presencia en la antártida durante tantísimo tiempo o sea durante un año completo que las condiciones climatológicas deben ser bestiales y yo creo que tiene que ser como súper complicado vivir al final en la antártida y creo que de verdad y yo yo con condiciones así no podría hacer algo así aunque entiendo que ellos están preparados y yo no pero el trabajo que hacen es increíble y creo que es de admirar que pasen tanto tiempo y cumplan tanto roles que son súper esenciales y súper necesarios el instituto antártico chileno dependiente del ministerio de relaciones exteriores es el organismo encargado de incentivar el desarrollo de la investigación científica tecnológica y de innovación en el territorio chileno antártico tareas en la cual la armada cumple un rol fundamental al colaborar activamente en la ejecución y materialización de estas actividades cada año hay un ciclo de actividad de reprovisionamiento intercambio de pasajeros científicos y logísticos y parte importante de las actividades que hacemos con otros programas antárticos nacionales lo hacemos a bordo de naves de la armada hoy día chile tiene varias bases científicas otras son instalaciones científicas dentro de las bases de la defensa nacional estas bases son escudero y el chico y carvajal carvajal una base de la fuerza aérea que esperamos que en el futuro pueda funcionar como estación polar conjunta dentro del círculo polar y permanente todo el año el compromiso de la institución o del país con la ciencia es relevante nosotros tenemos la fortuna de poder llegar a lugares bastante aislados donde podemos llevar científicos tanto nacionales como internacionales que pueden hacer estudios respecto a todo lo que está sucediendo con el cambio climático la adquisición de nuevos recursos de nuevas formas de vida que existen en ese territorio que no ha sido explorado entonces la participación nuestra de la institución en la parte científica es principalmente colaborativa la preocupa y eso es lo que os he dicho antes no como que gracias a ese territorio chileno que tiene chile en la antártida hay muchísimos científicos internacionales que que van y hacen allí sus investigaciones y sus estudios gracias también a chile no y es es lo que he dicho antes es como súper bonito que chile sea la unión también de muchos países para para hacer estudios y para hacer muchísimas cosas pasión mundial que existe sobre la preservación de la antártica no es un tema ajeno para la armada de chile considerando necesario ponerlo sobre la mesa tanto a un nivel institucional como también adoptando un rol educativo ante la sociedad durante nuestra preparación previa el ingreso a la antártica se realizan distintos cursos de ambientación al clima frío y el estudio de la normativa nacional internacional vigente en este contexto destaca el tratado antártico su protocolo que describe los lineamientos para la preservación del medio ambiente en territorio antártico a bordo nuestras unidades facilitan con información sobre el avistamiento de la fauna el sostenimiento de bebidas en las distintas bases con apoyo logístico relevos y traslado de personal como también el retiro de residuos industriales y domiciliarios en este mismo contexto el museo marítimo nacional tiene a su disposición de la ciudadanía una sala antártica en la cual se enseña entre otras cosas sobre la historia de chile y cómo se une a la antártica y cómo podemos cuidarla el objetivo de la sala antártica lo podemos diferenciar en dos dimensiones uno es un objetivo hablemos físico geográfico donde explica dónde está la antártica sobre todo a los a los más jóvenes donde también hay una muestra de tipo ambiental de la importancia de la antártica desde el punto de vista también científico y en la otra dimensión está a conocer la presencia chilena en la antártica y en particular en la armada estamos abiertos de lunes a domingo esta sala en particular es un imperdible del museo marítimo nacional así como otras tantas uno se puede como dicen ahora actualmente buquear a través de una agenda en la web pero yo lo invito a que salgan no tienen la oportunidad de acceder a la web si están cerca del museo vengan aquí los vamos a recibir con mucho cariño todos los esfuerzos quiero también quiero saber si vosotros habéis ido a esta sala no de del museo y que me explique es un poco cuál ha sido vuestra experiencia si sabíais todo lo que lo que hacen en la antártida si no lo sabíais a mí me parece de verdad algo súper interesante y el día que esté en chile seguramente vaya al museo y esté en esta sala porque de verdad me parece muy interesante y creo que es digno de conocer sus institucionales apuntan así en la misma dirección contar con un continente antártico limpio y que ese sea un desafío de todos y al que no se pueda renunciar el mundo chile y por supuesto la armada siempre se han mantenido mirando hacia adelante en materias antárticas buscando concretar los objetivos con la mayor eficacia posible y aumentando las capacidades para superar los más grandes desafíos que se plantean herramientas de última generación sin duda son los que vienen en camino el buque antártico bien parte del proyecto antártico tengo también entendido por favor corregirme porque sabéis que yo soy nefasta para este tipo de datos y para esta área vale pero creo que chile tenía el rompe hielos no que fue también como para ir a la antártida y toda esta parte que eso es muy complicada de pasar creo creo así que dejadme en comentarios si me estoy equivocando y si me podéis dar más información sobre lo que acabo de decir antártica 1 es nuestro principal proyecto construcción naval que hoy día está en ejecución en nuestra planta marta alcahuano y de punto de vista de la armada como cliente esa función la desempeñamos aquí en dipría así que en el contexto de los intereses antárticos del país sobre nuestro territorio antártico chileno estamos muy orgullosos de tener parte en la ejecución de este proyecto que nos va a dar una presencia con mayor énfasis en cuanto a hacer ejercer soberanía en nuestro territorio un rompehielos que tiene por primera vez en la historia capacidades científicas un puente dedicado para la investigación científica con camarotes para científicos claro es que creo que esto este vídeo creo es de hace unos tres años más o menos y creo que el rompehielos salió hace poquito como que ya estaba operativo creo con instalaciones que tienen casi todos los rompehielos modernos del mundo y por lo tanto que nos va a permitir dar un salto cuántico en información principalmente sonográfica física y biológica investigaciones profundidad y mucho más allá de la gran barrera de hielo lo que significa que nos coloca junto con un selecto grupo de países en la nómina digamos de los países que hacen investigación polar dentro del círculo polar lo que hacemos ahora es bastante limitado con mucho cariño los científicos y las dotaciones tratan de hacer lo mejor que se puede a bordo los buques pero es distinto contar con laboratorios de última generación y el equipamiento necesario para hacer ciencia primer nivel ciencia en la cual chile está ocupando un lugar destacado a nivel mundial se están haciendo descubrimiento interesante aquí en chile a través del apoyo principalmente que le da la institución entonces este nuevo buque será un salto gigantesco hacia el futuro en lo que a ciencia se refiere cuando uno tiene un proyecto de construcción naval puede adecuar el diseño exactamente a la medida de los requerimientos de las funciones que uno requiere y principalmente en un horizonte a 30 años como es el caso de la vida útil de un buque este buque que estamos construyendo a contar del 2025 nos va a acompañar a lo menos ese período de años a continuación al igual que para el piloto pardo y su dotación no hay historia en la antártica que no se integre sacrificio el personal de las bases y refugios habilitados pasan meses lejos de sus hogares mientras que las dotaciones de los buques realizan grandes despliegues durante varias semanas ejecutando maniobras arriesgadas y navegaciones con condiciones meteorológicas inestables y cambiantes tiene que ser súper súper complicado trabajar ahí súper complicado pero ya no solamente a nivel físico vale sino también a nivel mental de no estar con la familia de estar una gran cantidad de tiempo fuera en un lugar donde no hay nada o sea donde no hay nada entenderme vale o sea nada para la gente normal pero es tiene que ser muy 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 complicado esto como ya he dicho antes también el frío que tienen que pasar el estar trabajando en estas condiciones y luego también todo aquel que interviene no hablo solamente de la gente que está viviendo ahí exclusivamente sino luego también la gente que hace como los transbordos o tal o sea creo que navegar por ahí también tiene que ser una auténtica locura el uso de las nuevas tecnologías han estado siempre unido al desarrollo del continente antártico y gracias a su evolución ha permitido mejorar los procesos tiempos y comunicaciones en las tareas que se ejecutan permitido reducir de cierta forma el esfuerzo humano en condiciones extremas los tiempos de navegación y la distancia entre las dotaciones y sus familias me comunico con internet cuando estoy en los tiempos libres aprovecho de ver a mi hijo cuando están me mandan su foto conversamos chateamos con mi señora con la familia con los niños bueno aquí hace un año que no los veo pero pero mediante el face puedo saber cómo están y cómo han crecido eso me mantiene comunicado con ellos una linda experiencia estar acá son pocas las personas que logran o o o sea o pasan esta este aislamiento es prácticamente estar un año y más lejos de la familia un año que tú dependes de la persona que está al lado todos somos especialistas en diferentes áreas y todos dependemos del otro tanto en lo personal como los especialistas los trabajos en el territorio chino antártico se realizan hace décadas que se han mantenido sin interrupción a pesar de la llegada de la pandemia por kobe 19 que afectó al mundo y a chile la actividad científica ha demostrado que todo lo que pasa en la antártica no hablando del kobe o sea tampoco se me ocurre un lugar mejor en el que haber estado escondido que en la antártida no porque es como aquí no va a llegar nada sinceramente no pensadlo pensadlo o sea todo el mundo estábamos muriendo prácticamente con el kobe ellos estaban súper aislados durante todo el tiempo de pandemia o sea creo que no hay un lugar mejor aún con todo lo malo no que tienen que tener ahí y lo olieron o sea brutal eso no lo había pensado afecta al ecosistema del planeta de ahí que la proyección antártica de nuestro país nos obligue a continuar trabajando en un futuro centrado en este objetivo el que con dedicación y un esfuerzo mancomunado permitirá continuando con el rumbo firme logrando que la preservación del continente blanco y la investigación en él sigan creciendo estamos en un buen y augurioso futuro ya se aprobó la primera etapa del centro antártico internacional de punta arena que va a ser una instalación maravillosa de nivel mundial en que la cual van a congregarse científicos oficinas de representación de los programas antárticos salas interactivas y museos para educar a la civilidad y a todos los visitantes de punta arena así que la ciudad de punta arena está preparándose para un futuro más antártico nosotros tenemos que ser capaces el arma el ejército de la fuerza aérea de traer antártica a los chilenos porque no podemos llegar a todos los chilenos a la antártica sería un descalabro ecológico y económico pero si tenemos que ser capaces de traer antártica y si no somos capaces de asumirnos como el país más cercano y bajo el influjo de este de esta gran pulpo de tentáculos gigantes como los que se dibujan en el mar cuando no se sabía de la existencia de este continente si no somos capaces de entender esa influencia en realidad tenemos que soltar la responsabilidad de entregársela a alguien más y yo creo que nadie quiere hacer eso la tarea que nosotros realizamos allá no solamente tiene que ver con la presencia soberana en este sector sino que también todo lo que tiene que ver con poder ayudar a la comunidad antártica que acceda al territorio de alguna forma para poder facilitarle de que puedan realizar su tarea en ese en ese terreno qué bonito qué chilito bueno el vídeo me ha parecido súper súper interesante es como que nos acerca un poco a lo que lo que hacen las funciones que cumplen el también lo difícil que es la vida allí y eso me ha gustado mucho porque de verdad o sea la antártida siempre ha sido como un lugar vale en el que hay como muchas conspiraciones lo vemos como un lugar tan insólito y como que siempre se mantiene muy 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 privado todo todo lo que se hace entonces me gusta como que a la gente normal nos acerque un poco a las cosas que hacen en la antártida a mí me parece algo súper increíble o sea también súper emocionante y me gusta eso me gusta lo que han dicho al final de vamos a acercar a la ciudadanía la antártida porque ojalá pudiese mostrarlos a todos pero no podemos es como muy bonito y de verdad si realmente abren en puntarenas lo que han dicho también ser una de las primeras que estar allí me parece increíble quiero que me digáis vosotros si sabíais todas las funciones que cumplían si no quiero que habéis descubierto nuevo que me contestes también a las preguntas que se ha ido haciendo a lo largo del vídeo en los comentarios y que nada y hasta aquí el vídeo de hoy ya sabéis dale me gusta si te ha gustado el vídeo suscríbete al canal activa la campanita para no perderte ni un solo vídeo y sígueme en instagram que es arroba gemate bar podéis uniros también a nuestro canal secundario nuestro canal de podcast que es atravesando el charco está siempre muy entretenido y hay mucho cagüín para que vayáis a verlo y podéis uniros también a la maravillosa familia que tenemos en telegram y nada y en tiktok gemate bar oficial y nosotros nos vemos mañana a las 7 como siempre en un siguiente vídeo adiós